Que todo el mundo te quiera como novia, que en el barrio aquí hay que te dan serenata Todo el que te ve enseguida se enamora, tú eres muy bella por eso a mi me mata De nuevo con el silencio de la noche, con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche, pero esperando que aunque sea de alante